Unos 1.200 buzos profesionales y su trabajo es imprescindible para actividades tan variadas como la acuicultura, la reparación de barcos o las construcciones subacuáticas. Llevan mucho tiempo reclamando mejores condiciones laborales. Para hablar más de este tema estamos con Luis Torcida, del SAME, es decir, el Sindicato de Actividades Marítimas. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por abrirnos vuestra puerta. Gracias por estar aquí con nosotros. Lo primero, Luis, ¿cómo estáis? Explícanos qué pedís exactamente y por qué. Vamos a ver, esto, para empezar a decir que no es nada nuevo, es algo que llevamos ya reclamando históricamente hace más de 15 años. Y lo que reclamamos es un derecho a la jubilación anticipada debido a la peligrosidad del trabajo, los riesgos a los que nos enfrentamos y, digamos, el desgaste físico que produce una profesión como esta. Y cuéntanos, Luis, ¿qué se necesita para ser buzo profesional y, sobre todo, cuál es el peor riesgo que tenéis? Que además es por lo que pedís esa jubilación anticipada. ¿Qué tipos de enfermedades están asociadas directamente a vuestra profesión? Cuéntanos. Bueno, pues nosotros tenemos un cuadro de enfermedades profesionales que, si bien no está totalmente definido, es decir, hay algunas enfermedades profesionales que todavía no están incluidas en el cuadro, tenemos enfermedades que normalmente llegan a ser degenerativas. En esto están, por ejemplo, las necrosis óseas que se provocan o se producen por la acumulación de nitrógeno residual en las articulaciones y que producen un desgaste que incluso llega a necesitar de la implantación de prótesis. Pero, como eso, hay otros tipos de problemas de oído. Tenemos pérdidas de visión entre un 10, un 15 y un 20% a medida que va pasando el tiempo. Pero, sobre todo, lo más importante es que cuando nosotros llegamos a una edad, digamos que para otra profesión puede no ser avanzada, como 50 o 55 años, empiezan los riesgos o se incrementan los riesgos. Esto está totalmente estudiado por los médicos hiperbáricos y ellos lo pueden constatar en todo momento. En el momento en que nosotros tenemos una edad mayor de 55 años, los riesgos de sufrir enfermedades cardiovasculares y demás aumentan. O sea, Luis, que estamos hablando de un desgaste físico importante. ¿Qué os dice la Administración ante vuestras demandas, sobre todo después de estos 15 años ya? Bueno, pues la realidad es que la Administración nunca nos dice nada. Siempre nos da largas, siempre nos dice que todo está en un... que lo están mirando, que está avanzado, que falta poco, pero ese poco nunca llega a materializarse. Es decir, si empezamos esta demanda histórica, como digo, hace 15 años, a día de hoy, en el aspecto de la jubilación o la aplicación de un coeficiente corrector, que es como se llama ahora, como pueden tener mineros, como pueden tener marinos, como pueden... Como recientemente en el 2018 se ha dado a los policías, a nosotros no se nos ha contemplado, no se nos ha dado, no se ha ni siquiera conversado. Sí que lo hemos pedido, lo hemos solicitado, lo ha solicitado conjuntamente Patronal y Sindicatos, es decir, los dos agentes sociales al mismo tiempo, pero a día de hoy seguimos estancados igual que hace 15 años. Pero sois un colectivo pequeño, pequeño pero imprescindible en la economía de cualquier país, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva formar un profesional de vuestro sector? ¿Hay cantera a día de hoy, Luis? Quizás tendría que decir que hay demasiada cantera. Quiero decir que hay más. Se están formando más buceadores de lo que luego el mercado puede absorber. Pero la formación de los buceadores es dura. Además, hoy por hoy necesitan una serie de conocimientos. Conocimientos de isopatología del buceo, conocimientos básicos de medicina, conocimientos de construcción naval, conocimientos incluso de ingeniería. Es decir, un buceador está en una escuela un periodo de dos años, pero luego para que ese buceador esté capacitado para trabajar pasan varios años más. Es como, digamos, una universidad y luego poder ir adquiriendo los conocimientos a través de la actividad para que nos entendamos. Y, bueno, pues realmente no encontramos solución a todo esto, a pesar de que tenemos mucho periodo de formación para poder echarlo. Y, como tú dices, somos mucho más imprescindibles de lo que puede parecer. Nosotros nos ocupamos del mantenimiento de las centrales hidroeléctricas, de las centrales nucleares, de todo lo que son las partes sumergidas de la industria. Construimos puertos, mantenemos puertos, preparamos barcos, actuamos en operaciones de salvamento. Por ejemplo, un buceador, al final, puede hacer o desarrollar todas las actividades que puede desarrollar cualquier trabajador en tierra firme, pero con el añadido o agregado de que estás trabajando en un medio hostil, sumergido, y que además necesitas equipos para poder trabajar y darte ese soporte vital básico. Pues Luis Torcida, del Sindicato de Actividades Marítimas, ojalá consiguéis esa rebaja en la edad de jubilación que lleváis tanto tiempo buscando. Gracias por atender la llamada de la tarde en 24. Buenas tardes, Iani. Muchas gracias a vosotros y os mantenemos informados. Venga, muchas gracias.